Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. El día de hoy vamos a platicar acerca de la niebla mental. Aunque es un término coloquial, se utiliza para describir una sensación de confusión mental, falta de claridad cognitiva, dificultad para concentrarse o para pensar con claridad. Las personas experimentan niebla mental. A menudo se sienten mentalmente embotadas. Como si tuvieran dificultades para procesar la información, para recordar las cosas, o para tomar decisiones. Pueden tener la sensación de que sus pensamientos están nublados o están dispersos. La niebla mental puede tener diferentes causas. Ahora es importante determinar la causa subyacente para que se pueda abordar la solución del problema eficientemente o de manera adecuada. Algunas posibles causas, vamos a analizarlas, puede ser el estrés y la ansiedad, ese estrés crónico, esa ansiedad que se sigue padeciendo, dificultan la concentración, dificultan el pensamiento claro. También la fatiga, la falta de sueño adecuado, la fatiga extrema pueden causar confusión mental. Incluso las emociones como la depresión. La depresión puede afectar la capacidad de pensar con claridad y tomar decisiones. Estamos inmersos en una situación emocional apática, la depresión. Pudiera ser también la deshidratación. La falta de hidratación adecuada puede afectar negativamente la función cognitiva. Hidratación, bueno, se tiene que tomar agua. No cerveza, no vino, no licor. Por el contrario, eso deshidrata. También pudiera ser una alimentación inadecuada. A veces, escogemos dietas pobres o desequilibradas, y eso influye en la función cerebral. En algunas personas pudieran ser ciertos medicamentos, porque algunos medicamentos pueden tener efectos secundarios que afectan la cognición, o sea, la memoria, el entendimiento, el pensamiento. Eso es cognición. El aprender, ¿no?, el utilizar lo aprendido. También pudieran haber problemas de salud subyacentes. Pueden ser problemas tiroideos. Eso también puede causar niebla mental. El paso de los años, sin tratamientos adecuados, claro, envejecimiento. A medida que algunas personas envejecen, a veces pueden experimentar dificultades cognitivas, pero leves. Leves, ¿no? Entonces, abordar la niebla mental, ¿qué implica? Identificar y tratar las causas subyacentes. Entonces, quizás tengamos que incluir técnicas de manejo de estrés, cambios en el estilo de vida, vivir más sano, algunos ajustes en la alimentación. Tenemos que mejorar la calidad del sueño. Y bueno, nuestros tratamientos, claro, para acortar el tiempo de recuperación. Algunos ejemplos, si no quedó claro, hagamos ejemplos, ¿verdad? Porque la niebla mental puede manifestarse de diversas maneras, en diferentes situaciones también. Hagamos algunos ejemplos de cómo puede o podría experimentarse. Olvidar citas o eventos importantes. La gente olvida fechas de cumpleaños, reuniones de trabajo, o incluso citas médicas que normalmente la persona recuerda, ¿no? También la persona se pierde en una conversación. Durante una conversación, la persona tiene dificultades para seguir el hilo de la misma, ¿no? Olvida lo que estaba diciendo, o no comprende completamente lo que la otra persona le está comunicando. La persona experimenta dificultad para encontrar palabras. Puede experimentar problemas para encontrar las palabras adecuadas, cuando habla o cuando escribe. Eso lleva a pausas incómodas o a utilizar palabras incorrectas que carecen de sentido en el hilo de la plática. La persona también presenta dificultad para concentrarse, problemas para concentrarse en tareas que normalmente son simples, ¿no? Como leer un libro, completar un informe, estudiar algo, ¿no? Ya no se concentra la persona. Sí lee, ¿no? No comprende. No hace las imágenes de lo que está leyendo en su cerebro. No se lo permite. Por eso así se llama, niebla mental, ¿no? Como que está todo borroso, todo opaco, todo lúgubre. No capta bien para expresar. Porque, pues, tiene esa situación que vencer todavía, ¿no? De que se explique. Pero bueno, así es más o menos. Hay una desorientación espacial. ¿Sí saben qué es eso? Cuando uno pierde la noción del tiempo o del espacio. Por ejemplo, me olvido en qué día de la semana estoy. O algo sencillo, ¿no? Olvido dónde dejar las llaves. Hay dificultad para tomar decisiones. Sí, la persona se siente abrumada, ¿no? Por decisiones simples. Se desespera, no se agita. O sea, ¿qué tipo de decisiones podemos llamar simples? Pues hacer la lista del supermercado e ir de compras. Le falla, ¿no? Le cuesta bastante trabajo. O a veces prefieren no hacerlo. O también, otra decisión que consideramos simple. ¿Qué ropa ponernos por la mañana cuando nos levantamos, nos bañamos y luego qué ropa ponernos y ahí estamos, ¿no? Piense y piense. No hallamos conectar las necesidades del día con la ropa que tenemos que utilizar para presentarnos bien, ¿no? Nos cuesta trabajo. Tenemos problemas de organización. No puedo organizar mis tareas diarias. No puedo seguir mi rutina. Tengo una pérdida de motivación. ¿Cómo nos sentimos cuando tenemos pérdida de motivación? Bueno, nos sentimos apáticos, ¿no? Mostramos desinterés en actividades que antes disfrutábamos. Nos eran gratas. Nos hacían felices. Hoy ya no. También tengo mala memoria lo que se llama a corto plazo. Hay dificultades para recordar cosas recientes, muy recientes, ¿no? Incluso, ¿qué comimos en el desayuno? O donde dejé mi teléfono. Ya. Tengo dificultad para recordar. Esa sensación de mente en blanco, que tanto escuchamos que en la meditación, que hay que llegar para descansar, poder inspirarse en la mente en blanco. Bueno, aquí llega gratuitamente. Pero aquí con la dificultad de que sentimos que la mente está vacía, que no podemos pensar con claridad. Ese es lo que tenemos nosotros que estar atentos para identificar, para cuando se presenta y hay que atender la niebla mental. También se le llama confusión mental, falta de claridad cognitiva. Hoy en día, pues, esto se acrecentó bastante, ¿no? Antes, pues, poca atención se le ponía a esto, pero hoy es muchísima gente la que está padeciendo esta dificultad. Entre los síntomas, pues, dificultad para concentrarse, olvidar las cosas, confundirse, ¿no? Tengo una lentitud mental, me veo lerdo, ¿no? Me veo lento. Tengo dificultad para encontrar las palabras adecuadas en mis diálogos, en mis escritos. Experimento eso sí. Una fatiga mental. Mentalmente estoy agotado. Estoy agotado, pero no sé de qué, ¿verdad? Porque incluso después de tareas que normalmente no son agotadoras, yo me siento extenuado. Tengo una sensación de desconexión. O sea, como que estoy desconectado de mi entorno. Incluso desconectado hasta de mis emociones. Mire usted. He perdido la motivación. Se experimenta una disminución en la motivación y entusiasmo. Me desoriento en tiempo y espacio. Sí, ¿no? Porque la niebla mental hace que pierda la noción del tiempo. O tenga dificultades para recordar dónde estoy, en qué día estoy. Sí, se me confunde. Y esa dificultad para tomar decisiones, pues sí. Se remarca bastante, ¿no? En asuntos simples. En lo que sucede. Ahora, también tiene que ver con infecciones que uno ha pasado, ¿no? Fuertes, rudas, intensas, ¿no? Bueno, sabemos que la niebla mental es un síntoma que ha sido informado por muchas personas que han experimentado infecciones pandémicas, ¿no? Especialmente a aquellas personas que han tenido casos más graves o síntomas prolongados de la enfermedad. También se le llama niebla cerebral. A la niebla mental también se le llama niebla cerebral o niebla cognitiva. Ahora, hagamos un resumen. ¿En qué se caracteriza? Pues se caracteriza por una sensación de confusión mental, dificultad para concentrarnos, problemas de memoria y una sensación general de falta de claridad mental. Algunas personas también han informado dificultades para encontrar palabras o para realizar tareas cognitivas habituales. Bueno, las causas exactas de la niebla mental en caso de pandemia, infección muy fuerte, extendida, aún no se comprenden completamente. Para enerboleras tenemos que atenderlas. Hay algunas explicaciones que pueden dar soporte a la respuesta que muchos se hacen, ¿no? ¿Qué es lo que pasó durante mi infección que me dejó con este padecimiento del cual ya tengo tiempo, ya se me cronificó? Puede ser una respuesta inmunológica, una inflamación. El sistema inmunológico responde vigorosamente a un virus. Eso desencadena una inflamación generalizada. Esta inflamación puede afectar negativamente al cerebro. Puede causar síntomas cognitivos. Puede ser efecto directo del virus en el sistema nervioso. Sí, algunos estudios lo sugieren, ¿eh? Que los virus pueden ingresar, los pandémicos, pueden ingresar al sistema nervioso central y causar daño directo a las células nerviosas. Puede ser efecto de la hipoxia. La falta de oxígeno. Falta de oxígeno en el cuerpo. Eso daña las células cerebrales. Y claro que afecta la función cognitiva. Hay que aunar a esto los efectos psicológicos. Esa experiencia tan terrible pandémica, sobre todo en casos graves o durante hospitalizaciones, fue estresante, ¿no? Traumática. Eso fue lo que contribuyó a la niebla mental. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, veamos las consecuencias de no atender la niebla mental. Sí, porque no atender la niebla mental puede tener varias consecuencias negativas en la vida diaria, en el bienestar general de una persona. Estas consecuencias pueden variar, ¿no? Según la causa subyacente. Según la intensidad de la niebla mental. Pero veamos algunas de las posibles consecuencias. Es muy importante. Dificultades en el trabajo o dificultades en la escuela, en el estudio. La niebla mental puede afectar la concentración, la memoria y la capacidad de tomar decisiones. Ya lo vimos. Eso disminuye el rendimiento académico o bien el rendimiento laboral. Se van a presentar problemas en las relaciones interpersonales. Las dificultades cognitivas pueden hacer que sea difícil comunicarse con claridad. Pueden causar frustración tanto en el individuo afectado como en las personas que lo rodean. Aumento de estrés, aumento de ansiedad, también se pueden presentar. La niebla mental puede generar estrés y ansiedad adicionales, ¿no? O sea, aparte de lo que ya estaba yo padeciendo, se me agrega más. Especialmente si una persona se siente incapaz de cumplir con sus responsabilidades o bien si está preocupada por la causa subyacente de la niebla mental. O sea, no la ubica, no la encuentra, no la halla y pues me pongo preocupado, ¿no? ¿Qué será? También significa un descuido de la salud, porque la niebla mental puede llevar a decisiones poco saludables en cuanto a mi alimentación, en cuanto al ejercicio que tengo que realizar, ¿no? En cuanto a la gestión de mi estrés. Eso puede tener un impacto negativo en la salud física. hay que recordar que también puede tener un impacto negativo en la salud mental a corto o a largo plazo. Puede provocar que tenga yo aislamiento social. Sí, porque me siento frustrado, me siento con incomodidad. Eso es lo que acompaña muchas de las veces a la niebla mental. que llevan a las personas a aislarse socialmente. Eso empeora la situación y aumenta la sensación de soledad. Aunado a que muchos familiares en los cuidados de la persona pues no lo dejan salir de casa. lo mantienen enclaustrado con ¿qué será? El pretexto o la justificación de que lo cuidan y lo protegen entonces queda en casa no puede salir. llega el tiempo en que definitivamente le atemoriza salir le aterra salir y ya se queda adentro ya no socializa ya no disfruta de una caminata o algo ¿no? Entonces pues todo eso es lo que lo confunde ¿no? Lo que lo altera más lo que llega a ser más enraizada la niebla mental. Bueno, está justificado ¿no? Por un lado para proteger la persona pero a veces todo eso raya en una exageración que le perjudica bastante a la persona que llega a afectarse aún más ¿no? De una niebla mental pasa a un estado de ansiedad muy severo en donde la demás persona las demás personas sociales de su entorno o de su comunidad también las evita porque ya desarrolló una fobia hay que atenderse por eso antes ¿no? con tiempo ¿no? para evitar el aislamiento social hay posibles riesgos para la seguridad también esto hay que mencionarlo en situaciones extremas la niebla mental puede afectar la capacidad de una persona para realizar tareas cotidianas con seguridad como por ejemplo conducir un auto o cocinar ya ven que ahí también se expone mucho la persona que si está confundida pues se expone mucho al fuego a las cosas calientes a dejar la estufa prendida o puede provocar que escape el gas no sé porque pues anda difusa ¿no? la persona en fin puede haber riesgos para la seguridad de la misma persona o tristemente también para los que rodean a las personas o cercanos puede llegar a presentarse si no se atiende la niebla mental un empeoramiento de la calidad de vida sí porque se reduce la calidad de vida ya que interfiere con la capacidad de la persona para disfrutar de esas actividades que normalmente le gustaban o le gustan bueno tenemos que utilizar plantas que tengan comprobada eficacia para atender este tipo de situaciones cognitivas ¿no? hay plantas nootrópicas es una acción terapéutica muy importante en la herbolaria insuperable desde luego y hay plantas que tienen esta cualidad bien una de las plantas que nos las mencione si no es que está con nosotros y que nos diga sus demás atributos para tenerla cerca ¿no? se ofrece adelante si no te escuchamos bienvenido lo hacemos con mucho gusto maestro y si tenemos la opción de utilizar plantas medicinales reconocidas bien estudiadas y comprobadas por su uso milenario como lo es en la medicina ayurvérica se utiliza con gran eficacia la varaima una planta antioxidante por excelencia la varaima es comúnmente utilizada cuando las emociones nublan nuestra mente cuando la persona no consigue un pensamiento sano porque está muy enojada muy molesta solo piensa en buscar esa venganza solo puede pensar en malos deseos el coraje la ira la hace tomar malas decisiones violentas y demás bueno quizá en su caso no sea el enojo sino la tristeza el sentimiento de soledad el pensamiento es catastrófico negativo melancólico tampoco es un pensamiento saludable entonces podemos utilizar la varaima para que las emociones no dominen nuestro pensamiento y por ende no dominen nuestro comportamiento nos permita pensar con claridad tomar buenas decisiones alejar el coraje la tristeza y gozar de una mente tranquila una mente que nos deje dormir nos deje descansar nos deje vivir en calma muchas personas no consiguen eso lo tienen todo pero la mente que es muy poderosa no los deja descansar entonces nosotros queremos ya limpiar esa mente queremos gozar de nuestra capacidad de pensar verdad una mente tranquila es capaz de resolver problemas pensar en soluciones construir nuestro futuro con la varaima lo vamos a conseguir ahora físicamente cuando hay un dolor de cabeza temblores involuntarios le tiembla el ojo las manos el labio o ya hay insomnio casos ya más avanzados donde hay una degeneración más marcada como la epilepsia o algún rasgo de mala memoria podemos tomar varaima y eliminamos estos problemas dolor de nuca dolor de espalda superior trastornos relacionados al estrés y sistema nervioso bueno la varaima mejora la conexión de nuestras neuronas ya comprobados científicamente mejora el funcionamiento de los neurotransmisores esos que son los encargados de controlar nuestras emociones nuestro estado de ánimo y abre la puerta a la inteligencia y buena memoria la capacidad de aprender cosas nuevas y crecer mejorar día a día por supuesto porque como ser humano nosotros tenemos que estarnos cultivando cultivar nuestro jardín sí tanto de nuestro cuerpo como de nuestra mente por supuesto es muy importante ahora podemos mencionar muchos usos más de la varaima es una planta excelente para mejorar el desempeño sexual tanto en hombres como en mujeres ambos pueden aprovechar sus bondades tratamiento de pareja aumenta mucho la vitalidad verdad la persona se siente con más energía con más fuerza con más entusiasmo para hacer cualquier cosa no solamente el desempeño en la habitación verdad puede ser en su trabajo en el estudio en las metas que usted se propone alcanzar usted necesita esa vitalidad ese empujón verdad ese entusiasmo lo vamos a conseguir con varaima una planta que de verdad podemos utilizar para la persona que le hace falta esa vivacidad ese fuego en su hoguera como decían los toltecas bueno hay que utilizar varaima limpia y mantiene despejadas las vías urinarias esa persona que constantemente tiene infecciones en vías urinarias tiene que estar buscando un sanitario incluso desciende del transporte público por el deseo de ir a orinar se levanta varias veces por las noches ya ni puede dormir no puede descansar porque se levanta cada hora cada dos horas al sanitario hay que desinflamar la vejiga permitir que se vacíe por completo eliminar las bacterias que se están alojando allí en las vías urinarias lo vamos a lograr con varaima mejora mucho la circulación de la sangre reduce del torrente sanguíneo las grasas colesterol triglicéridos ese problema de que se marea constantemente se le duermen los pies las manos la sangre circula muy torpemente puede ser un problema de colesterol puede ser un problema de triglicérido eso también causa el dolor de cabeza la mala memoria porque no hay micro circulación hacia el cerebro por supuesto la calidad de la vista disminuye mucho porque ahí los capilares sanguíneos son más delgados que un cabello imagínese usted tenemos que depurar limpiar bien la sangre lo logramos con varaima y así activamos también el aprovechamiento en general de los nutrientes porque ya llegan a donde deben de llegar también vamos a activar la eliminación de residuos lo que el cuerpo ya tiene que eliminar tiene que sacar porque si no comienzan a trabajar a manera de toxina se convierten en un veneno para nuestro cuerpo nos intoxican hay que sacar la basura de nuestro cuerpo por lo que ya no utilizamos entonces utiliza varaima tonifica además el sistema respiratorio limpia los pulmones aporta mucha fuerza cuando se sospecha de un problema de asma o se tienen secuelas de enfermedades de vía respiratoria ya sea por bacterias ya sea por virus verdad no se cuidó no se atendió la enfermedad fue muy grave duró mucho tiempo y ahora usted siente que ya no respira igual ya al caminar se agita al subir una escalera pequeña bueno ya no no soporta usted tiene poca capacidad pulmonar más si fumó es una persona quizá fumadora esa persona también su capacidad pulmonar está muy disminuida muy menguada vamos a tonificar limpiar tomando varaima de esta manera es un gran apoyo es un gran tónico para nuestro cuerpo que en muchas ocasiones decimos nosotros la persona ya está muy desganada hay mucho desgaste mental pulmonar verdad en riñón en hígado en corazón ya también el corazón está pues ya muy débil entonces utilizamos varaima para tonificar a esa persona pero sobre todo que la mente el cerebro esté así fuerte claro limpio tranquilo para poder tomar esa decisión que usted necesita y así mejorar día a día entonces la sugerencia del día de hoy es varaima rodrigo bien vamos al corte regresamos continuamos ya estamos listos para elaborar las fórmulas que usted necesite aquí a su disposición que nosotros elaboramos la fórmula que usted requiera para atender su salud de la forma más bondadosa posible con plantas medicinales y suplementos alimenticios nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico a donde vamos a enviar su fórmula para que cuando esté lista se la enviamos pronto bien la fórmula que nosotros elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página ahí usted puede encontrar la fórmula que requiera incluso puede reenviar a alguien a través de la misma plataforma enviar a un amigo o bien puede usted adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue pronto a cualquier parte de la república sin costo adicional o sea flete no cuesta no paga así le llega pronto en tiempo muy breve bien le recuerdo que también puede comunicarse a través de twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o puede comunicarse también a través de facebook el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico y le recuerdo que este programa tiene repetición a las nueve de la noche a través de la página le doy la dirección de la página por si quiere escucharnos a las nueve de la noche nuevamente www.radiolavozdelangeldetusalud.mx www.radiolavozdelangeldetusalud.mx bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría herbolaria en avenida méxico tenochtitlan antes puente del varado avenida méxico tenochtitlan número 42 segundo piso despacho 204 colonia tabacalera justo a un costado al museo de san carlos dos o tres calles del metro hidrargo metro de revolución teléfono 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 tienden el zagualcóyot estado de méxico la dirección calle glorieta de color número 12 glorieta de color número 12 esquina con avenida adolfo lópez mateos colonia evolución el teléfono anotamos 55 10 y 7 10 54 75 55 10 y 7 10 54 75 para mayor para mayor para mayor referencia queda un costado de la papelera gutiérrez y la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 de lunes a sábado de 9 a 7 centro de asesoría volaria en Tlanepantla calle y es Aguantla número 224 número 224 primer piso en Tlanepantla a media cuadra de mercado Filiberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza queda una cuadra de bodega horrera anota el teléfono para más informes 55 55 65 72 47 en Cuautitlán tiene autorizada en Cuautitlán de Romero Rubio ubicación en Mariano Escobedo número 209 Colonia El Huerto Mariano Escobedo número 209 Colonia El Huerto a espaldas de la catedral a 4 cuadros del 3 Suburbano Estación Cuautitlán teléfono anotamos 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 Bien momento de elaborar la fórmula herbal es enfocada para niebla mental o también se llama niebla cerebral o también se llama niebla cognitiva vamos a describir el padecimiento hay problemas para enfocar la atención en una tarea específica y encuentras que tu mente se distrae fácilmente experimentas olvidos frecuentes como olvidar donde pusiste tus pertenencias o lo que estabas haciendo también se te olvida te sientes desorientado y confundido sientes que necesitas más tiempo para tomar decisiones tienes problemas para encontrar las palabras adecuadas cuando hablas o cuando escribes te sientes mentalmente agotado tienes esos sentimientos de frustración y ansiedad bueno hagamos la fórmula esa es la descripción del padecimiento signos y síntomas anotamos noritén hipérico alfalfa bastarda sésamo eneldos varaima menciono otra vez noritén hipérico alfalfa bastarda pero aquí es la raíz pongan ahí entre paréntesis raíz sésamo eneldos varaima mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezclada tomamos una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua 10 minutos de hervor y se toma como agua de uso se toma como agua de uso vamos a elaborar ahora la fórmula de suplementos o cápsulas aspartato con complejo B omegas 3 6 y 9 gaba con betacaroteno goji nuevamente aspartato con complejo B omegas 3 6 y 9 gaba con betacaroteno goji bueno de esas cápsulas se toma una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento o al suplemento adicional que es para sistema inmune y también coadyuvante de esta fórmula es el elixir que contiene calanchoe el elixir que contiene calanchoe clave 1803 clave 1803 se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día un vasito dosificador antes de bueno al levantarme y otro antes de acostarme y esto es diariamente vamos al corte regresamos continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a contestarles y vamos a hacerle sus fórmulas con muchísimo gusto iniciamos buenos días con quien hablo buenos días doctor este disculpe habla irme hernández solamente que estoy en celular usted me escucha bien si te escucho bien repíteme tu nombre este tengo una frase para usted dios existe pero usted es su voz aquí este yo soy una seguidora de usted este que amable es mujer primero que le de datos datos si dame tu nombre primero irma si hernández si irma hernández esta bien adelante te escucho dime que te sucede gracias doctor mire doctor este yo estoy en un eterno dolor intestinal este y me quieren hacer este yo jamás he usado la otra medicina como le digo este tenía 50 años que no lo usaba quieren hacerme un ultrasonido y todo pero no me voy a dejar doctor es para mañana pero no me voy a dejar pero tampoco es que me estoy muriendo del dolor intestinal le voy a decir más o menos todo era vida y dulzura en mi vida ahorita he bajado he estado en cama por un golpe que tuve en la cadera he estado en cama tres meses he bajado 10 kilos y este y ahorita la urgencia lo que quiero de usted es algo sus medicinas del 5 llagas no se que porque no se si tenga ulcerado el intestino entonces me lastima dime tus síntomas que es lo que sientes experimentas refiere dolor abdominal así como cuchillos como limón como lo que sea no puedo comer nada absolutamente nada este me dieron en el mi familia me llevó al doctor y me dieron este medicina de patente en la jara y eso este pero quiero curarme doctor si está bien mire doctor rapidísimo le digo de este golpe que me dieron yo estuve tirada de domingo a domingo ocho días este completamente sin tomar pero nada nada de alimento y ahí empezó el dolor ya después este me llevaron al hospital no me salí no 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 quise quedarme este y de ahí doctor pues estaba mal pasada estar acostada también movía yo muchísimo porque la pierna una pierna es la que no puedo mover ya ya como que empiezo a caminar pero no la puedo mover y este y eres un esfuerzo de estarme agachando entonces esta es mi muerte el dolor doctor muerte y lo demás este no tengo hambre me das con la comida no duermo los 10 kilos que he bajado este hace unos días estuve obrando mire yo nada más desayunaba es lo único que tenía a la mano porque casi estoy sola como lequitas de esas de chocolate entonces este empecé a obrar precisamente así como si fuera diarrea pero como de color chocolate este ahí descansó así como si hubiera salido algo de mi suma descansó eso quería también comentárselo este no sé que otra cosa pero es eso bueno no te preocupes que edad tienes mire doctor tengo 76 años 50 de cuánto pesas a ver ahorita ya bajé 50 kilos porque pesaba 60 bueno entonces lo que te preocupa bastante es tu cólico dolor fuerte intestinal que tienes no si si es un ardor le digo y entonces le digo que me dieron el nestajar y otra cosa así como anti antiácido pero yo en mi vida he tomado y eso no quiero no me voy a hacer el ultrasonido mañana está bien no te preocupes te doy plantas no importa no importa pero yo sé que usted me puede salvar la vida bueno más bien voy a atender tu intestino que está lacerado está lastimado tiene buen pronóstico no te preocupes a ver vamos a hacer la fórmula ya lleva lo siguiente lleva a Nicolás del Monte Níspero Parra Huachichila Mora de Árbol Crameria también bueno San Nicolás del Monte Níspero Parra Huachichila Mora de Árbol Crameria teclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos con suplementos son los siguientes jalea real con vitamina B1 polen de flores también clorofila natural levadura de cerveza menciono de nuevo jalea real con vitamina B1 polen de flores clorofila natural levadura de cerveza bueno tomamos de estas cápsulas una de cada una antes de cada alimento y de momento no tomes lácteos no tomes nada que contenga pues leche de momento para que te fortalezcas estoy nutriendo con estas plantas para que salgas rápido de esa situación y me dio gusto atenderte bueno continuamos atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo hola hola buenos días elizabeth elizabeth adelante te escucho doctor mire yo este quisiera que me recomendara algo porque sufro de mioma me detectaron apenas hace unos meses tres miomas me dijeron que de eso se radica mi anemia que tengo ya llevo con la anemia como dos años y pues sufro de mucho de mucho dolor cuando estoy en mi ciclo menstrual y tengo inflamación de cervix ¿inflamación de cervix que más? fui con un ginecólogo y la verdad es que el tratamiento para los miomas pues si es muy muy caro y dicen que es doloroso entonces yo no quisiera ese procedimiento quisiera algo natural más que nada para para recuperarme de la anemia porque pues es este mi color está muy amarillo sufro de cansancio mareos agotamiento frecuente sufro también mucho de dolor en la en la menstruación y cólicos también sufro de cólicos este me da mucha gastritis y colitis no sé si sea por lo mismo podría estar relacionado pero tendríamos que tratarlo diferente aquí en la fórmula te agrego las plantas que son para eso la gastritis y el sistema digestivo ¿qué más? pues por lo mientras eso bueno me interesa mucho más lo de la anemia porque si si es muy bueno amanezco a veces que aunque descanse amanezco agotada ya he tomado varias vitaminas pero nada más no por precisamente por los miomas si no te preocupes hay que tener las dos cosas juntas y también la cuestión intestinal ¿qué edad tienes? 33 años ¿cuánto pesas? peso 60 kilos ¿y tu estatura? 1.52 bueno entonces vamos a hacer la fórmula no te mortifiques sí muchas gracias con gusto vamos anotando que vamos a ocupar sí claro ocupamos telacandón raíz de caña de azúcar también clavellina amarilla álamo negro menta verde también necesitamos techinanteco ahora sí tenemos la fórmula completa vamos a mencionarla telacandón raíz de caña de azúcar clavellina amarilla álamo negro menta verde chinanteco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso suplementos bechu con fenilalanina malungay con inositol espirulina aceite de cerezo silvestre nuevamente bechu con fenilalanina malungay con inositol espirulina cerezo silvestre en aceite cápsula cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me gusta atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía si no hay muchas gracias por tu participación como siempre es un placer me despido con una frase de charles dickens cada fracaso enseña al individuo algo que tenía que aprender hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación un saludo un saludo un saludo un saludo